Hola, soy Lautaro Larcón, entrenador del club Humboldt-Rives en Cataluña, en España y quiero invitarlos a todos al partido más largo del mundo de Humboldt, que lo van a estar haciendo el 24 y 25 de junio en Córdoba y en Tierra del Fuego. Es la primera vez que se hace este evento al mismo tiempo en dos provincias, en Argentina, así que aprovecho para invitarlos a todos. Es un evento que ya va a cumplir 11 años y quiero que puedan estar, que puedan ayudar a batir otro récord, que no es mucho menos que 36 horas. Así que un abrazo grande para todos y espero que puedan ir. Hola, soy Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol Málaga de Liga Guerreras Iberdrola aquí en España. Nada, desde aquí, animaros a todos a que vayáis al partido de Humboldt más largo del mundo, que se celebra en Argentina, en dos ciudades a la vez, en Córdoba y en Tierra del Fuego, los días 24 y 25 de junio, 36 horas de puro balonmano, donde vayáis a disfrutar de un evento y un récord histórico. Así que sin duda, alguna no lo dudéis, animarse a ir. Hola a todos, soy Sofía Rivadeneira, jugadora de la selección argentina de Humboldt y quería invitarlos a participar del partido de Humboldt más largo del mundo, con un total de 36 horas, que se va a estar realizando en Arroyito, Córdoba y Ushuaia, Tierra del Fuego, el 24 y 25 de junio. Así que nada, esperemos que todos puedan participar para seguir creciendo y disfrutando de este deporte. Les mando un beso.